de Unión Estudiantil el balón en corto ahora por izquierda va Rubio en la línea Rubio sigue, Rubio pasó a la marca de Billy Bellemoro se creció Rubio, cuidado en el área ahorita el look al arco, el rebote al arco pedía el balón, recibió el GOOOOOL 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 el servicio ahora al área cuidado, buroto de cabeza balón más adelante, la va ganando ahora, primero arriba se elevaba y nuevamente el cuadro en celo ahora va Chucky, el Chucky pone medio ahora, pero Núñez la mando larga, Rafael no puede cuidado, gana, le iba, le iba, le iba aquí está, le iba GOOOOOOOL 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 GOS Ter shame ¡A ver, le va a pegar Cabero! ¡Cabero! ¡Conexiona! ¡Para pegarle Luis Rafael! ¡Está Rafael! ¡Va a la hora del árbitro! ¡Va el Chucky Rodríguez! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Venese! ¡Venese! ¡Gol! ¡Va a pegar Núñez! ¡Núñez! ¡Gol! ¡Va Luque! ¡Le va a pegar Luque! ¡Gol! ¡Va Biligol! ¡Va Belén Moro! ¡Va Belén Moro! ¡Afuera! ¡Afuera la pelota! ¡Clasifica! ¡Clasifica Unión Estudiantil! ¡Ha ganado! ¡4 a 3 en la capa!